Uno de los bestsellers en París. Este hotel se encuentra en pleno centro de París, en la prestigiosa Plaza de la República, cerca de todos los monumentos famosos de París. El alojamiento ofrece wifi gratuita de fibra óptica. Las habitaciones del Hotel de l'Exposition République están insonorizadas e incluyen baño privado y televisión vía satélite. Algunas ofrecen vistas al Boulevard y a Sacréquer, y otras están orientadas al interior del hotel. El Hotel de l'Exposition cuenta con recepción 24 horas y ascensos. La céntrica ubicación del Exposition République Hotel permite llegar a pie fácilmente hasta todos los destinos turísticos de la ciudad, como la Ópera Bastille, el Canal S de Martin y el famoso Distrito de Mare. El Palace de Marte Elgadar El manufacturing El Arsenal de Am pequeña El Palace de Marte La núcle de firmamento En la River